Música 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 Brita roqueña En el destingo de mi amor A todos los tres solitarios DJ Miki Allí quedaron los vinos de mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay, mi lunita, quiero volverte a ver No conseguí, no me vine yo a buscar Allí quedaron los vinos de mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay, mi lunita, quiero volverte a ver DJ Sachi Palacio Mi guitarra sabe todo de mí Cuando estuve triste, cuando fui feliz Ella sabe bien cómo tolzó Mi cantones tristes, mi canción feliz Ella sabe bien que nacieron a ti Y grabando solo entre callos Cuando cubren penas de locundes Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor Fue las alegrías que me dio el amor Cuando estuve solo me acompañó Eso es tu consuelo para mi dolor Mi guitarra sabe lo que soy Y lloró conmigo al verbo llorar Mi guitarra sabe de mi soledad Que en mi vida todo le conté Cuando tuve penas se lo conté Y también el día en que me enamoré Y también el día en que me enamoré Esto es lo que solo es para vos, DJ Miki Todo este material es del bajo, 100% vision Y también el día en que me enamoré Y también el día en que me enamoré Y también el día en que me enamoré Todas las palmas arriba Un, dos, que se venga Qué bonita está la noche Radiante como ninguna Qué bonita está la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que le va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que le va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión 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 Y las palmas que sigue Cuando aparezca la luna Por detrás de los balbares Caminaré por la arena Canturreando mis pesares No olvidaré la promesa De quererme que me hiciste Que con cariños y flores Falsamente feliz y triste Con un cabelito Te doy mi cariño Con un cabelito Te doy mi ilusión Con un cabelito Te doy mi cariño P.J. y Miki Ella va llorando con su amor Que ella está sufriendo un gran dolor Ella va llorando con su amor Que ella está sufriendo un gran dolor Y ella sin quererse en amor Todo su amor se lo entregó Pero no sabía Lo que sufriría Que su vida y su alma regaló Ella va llorando con su traición Porque con un cabelito Porque con el tiempo Lo engañó Ahora triste llora Se queda sola Porque un día se marchó Ella va llorando con su amor Que ella está sufriendo un gran dolor Ella va llorando con su traición Ella va llorando con su amor Que ella está sufriendo un gran dolor Ella va llorando con su amor Que ella está sufriendo un gran dolor Y ella va llorando con su amor Y ella va llorando con su amor Que ella está sufriendo un gran dolor Y ella va llorando con su amor La noche Que ella quiera llorando con su amor Estos se desconocieron, se desconocieron Uno se voló, el otro arrancó fierro Se pico la clandestina, se pico la clandestina Esto se pudrió y vaquero en cantina Una vieja llamo a la policía, una vieja llamo a la policía Cayó la patrulla, solo con dos orchidas Que todos los caretas toquen la lata Acá ninguno va a venir a zarparme el vino Que suba la cumbia y que tumbe la chapa Que yo sigo de tiras entre a todo ritmo Y que onda, que no quieren cortar la cumbia Mira que arrancamos con furia No nos para ni la lluvia ¿Quién nos va a parar? No pueden cortar ¿Quién nos va a parar? Ni una vieja, ni dos ortivas Uno que se vuela, otro que arranca y tira Y tan grande que yo Yo sé que me estoy enamorando de ti Estoy completamente seguro Saberás que lo que te estoy diciendo es verdad Enamorándome estoy, enamorándome estoy No lo dudes que es verdad El fin será El fin será El fin será Que me quiere atre resembles